Give me something, something good I get wasted on the thought of you Head is spinning Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Hey, what's up? It's your Tito Canin And today, we're on a mission for noodles So, ayun ang hanap natin Sa PNR tayo dito sa Pasay Road At ang biyahe natin ay papunta doon Sa kapilang direksyon, papunta tayo ng Maynila So, sa bayan ni Yorme Sa Spanya, meron dong isang masarap na noodle house Well, meron dong noodle house na may masarap na noodles So, ayun, tignan natin kung saan tayo makakarating At sana hindi siksikan yung train 15 pesos na pala yung pamasa eh Dati kasi ano eh, 10 2 years ago, nung uli ako sumakay ng PNR So, sana hindi siksikan ngayon Pinalampas ko muna yung rush hour Pero, let's see Maaga pa naman Tignan natin Tara! Alright! Ito, Spanya na tayo Kasi ito tayo nung guard doon sa PNR Doon sa Pasay Road Mahal na mag-video So, courtesy Huwag na tayo mag-video Kaya yun, hindi ko na ano Pero, convenient Aircon na siya Nagulat ako Aircon Maluwag Masaya So, ang sarap lang nung biyahe Ang bilis Mga 13 minutes To 15 Iyon, mga 15 minutes So, dito tayo Tumawid tayo At papunta na tayo doon sa D-Master Kikitain natin doon si Jet Sabi niya, papunta na siya doon eh Sabi niya, papunta na siya doon So, kitain na lang natin siya Diyan lang naman eh Ito na siya Welcome! What's up? Welcome to Spain Ito na siya Di sila kasi nakatira yan Kasi nagre-review siya So Masa ka naman Bagos na kami Kasi yun na yung masas Tara kain tayo Yaaay! Order na ba? Yung Cameraman ha Yung Cameraman ha Magparating mo tayong Cameraman Oo Wala ito Wala ito Wala ito siya Diba sa kapangyarihan ng editing Dumating na si Baby Light 2 seconds left Ha 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 Si Darin nga pala Si Darin nga pala Si Darin nga pala Si Darin nga Si Darin nga Si Darin nga Si Darin nga Ahor ba tayo? I'm late Now I wish that we never made So that I don't have to try to forget You're drifting away I am drifting away I am drifting away Wasted youth, wasted love ¡Suscríbete al canal! 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 Si te quito, debería ser un poco más de la leche. Vamos a dar un poco de la carne. French bread, cheese and garlic. Cheese and garlic. Cheese. Cheaps 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 Daremos Darte solo Dime Dimas Chacao Burger No, 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 no. ¡Muchas! y 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 Gracias por su participación. Gracias por su participación. No se olviden de abogar. Y si no es la próxima semana. No olviden de suscribirse, y suscribirse y suscribirse. Gracias por sus suscríbete. Gracias por suscríbete y suscríbete. ¡Live! Click aquí. ¿De acuerdo? No sé si es aquí. No sé si es aquí. No sé si es aquí. Yung video, yun, hay muka. Hay muka. Hay muka lalabas dyan. Subscribe para magsubscribe kayo. Kasi hay mga videos dito. Hay videos dito na lalabas. Hindi ko alam kung ito o ito. Masa yan. Love you. Peace.